Hola que tal amigos de HazClick con México, este videito es para invitarlos a que participen en el concurso HazClick con México 5, que les puedo decir, para mi ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora, no saben la sensación que se siente cuando te nominan para representar a tu país en una copa de nivel mundial, es una sensación increíble, es un gran orgullo, no pueden dejar de participar, aquí en México hay una gran cantidad de talento y lo único que hay que hacer es animarse a hacerlo, animarse a subir sus fotos, animarse a participar, a creer en lo que hacen, si ustedes aman lo que hacen seguramente eso les va a traer recompensas, yo los invito a que no dejen de subir sus fotos, quítense el miedo, quítense la pena, las retroalimentaciones son increíbles, el comité hace un gran trabajo para ayudarnos y si estamos aquí es por México, independientemente de que nosotros llegamos a tener un lugar que también eso nos ayuda muchísimo, me ha abierto muchas puertas, no dejen de hacerlo, les mando un gran saludo desde Cancún y por favor participen, suban sus fotos. Gracias. 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 Gracias.